¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy TheFenixNink! Sí, sé muy bien que en el video también me presento, pero no me presento con tanto tono... Antes de empezar el video quería decirles que en la descripción y los comentarios está el link de mi servidor de Discord Por si quieren entrar allí, que de hecho ahí fue que jugué la partida Y también quiero decirles cómo se hace una partida de 76 minutos Uno pone una partida de mantener la línea, pone las rondas de 4 minutos y lo pone a 10 victorias Ya está, 76 minutos Me da igual para qué lo quieran usar, ahí está la información Así que ahora sí se puede empezar con el video El público se alerta Nicolás Maduro, vaya un hacker ¿Cómo no me acordaste, güey, antes? Que la XM-500 sí estaba en la Segunda Guerra Mundial Ahí está, ahí está, me la pongo porque es que... Ah, no, mentira, no Voy a ponerme la... La M-1891 ¿Otra vez? Me hay que otra vez Casi le pega, güey Me hay que otra vez Hola, ¿qué tal, gente? Soy TheFenixSniper Tomo un nuevo gameplay para el canal, esta vez de Opecheche Estoy aquí con suscriptores y gente del clan Vaya, me sacó la sala, me sacaron Me acaban de sacar La traición, es que yo no entiendo Ya mi propio clan se amotinó contra mí Estamos aquí con TheFeedGerSpinner ¿Quién es TheFeedGerSpinner? Oye, 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 oye Epa, epa, ahí rótelo, rótelo Rótelo menor, ¿qué pasó, menor? ¿Qué pasó, menor? Róta esa vaina, menor Epa, ya la tengo menor Sí, ya, ya, menor Confirmamos que ahora sí lo van en Cali TheFeedGerSpinner, ¿cómo le gustaría que le dijera? Rigbycito, Rigby Exactamente Estamos en un video con Rigby Y con Old Que Old, no sé siquiera que le digamos Old O que le quiere que le digamos Viejo 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 El viejo Estamos con el viejo Se ve, hombre Lo vemos un poquito animado con la grosería Estamos con Luan Que no sé siquiera que le digamos Luan O cómo le gustaría que le dijéramos Con el MC Yo, yo, yo The MC Estamos con Longinus de Wyvern Creo que Wyvern es un dragón, ¿no? Si, no me equivoco ¿Wyvern es un dragón o no es un dragón? El dragón también es un don De los cabellos del Zodiaco De Redamantis, de Wyvern Ahora sí vamos dándole a esta vaina Vamos dándole a esta vaina Que ya no me espero más Porque es que 76 minutos Son 76 minutos Uy, se pone el toto Acaba de llegar ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Identifíquese presente Exactamente Nessus Estamos con Nessus Aquí estamos El PH, ¿por qué es? El gémico ¿Y sabe que ahí en... ¿Cómo se llama este juego? Free, Free ¿Cómo se llama esta mierda? Free Fire ¿Es que es así? Bueno, bueno El caso es que ahí también hay un clan Que se llama Fénix Carajo Le voy a meter Le voy a meter plagio por copyright Claro No, no, no O sea, gente me dé plata a mí Asistencia Solo asistencia No jodas No, yo solamente le estoy quitando 12 de vida Es que hay que no mato a este man ¿Ves que se me olvida Que no es un Rambo? Para esta mierda Hierra 1-1 en culo Te gusto muy feo Eh, pero es man Todo lo más ponfeo Pero ahí están los primeros 4 minutos Primeros 4 minutos De los 76 Que vamos a estar aquí Primeros 8 minutos De los 76 Que vamos a estar en esta parte Yo tengo la M4 ¿No tiene una arma un poquito menos letal? Manténle, quita el cash No jodas Hombre, pues nosotros tenemos armas así A la Junta Guerra Mundial Al menos pónganse, no sé Una... Hoy también tiene la M4, pana ¿Cuál? ¡Guau! ¿Tú hicieron la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí Ahí me voy a poner la M1, caran Ok, toma esa La M1, caran Oye, el man de dónde es? ¡Esa misma! ¡Ay, pana! No, no me van a entrar a la sala Es loco ¿En serio? Me sale el que me han echado ¿Lo habrán sacado así por bug? Ah, yo les espero un ratico Ah, un ratico La partida de 76 minutos Pero si yo me salgo y lo voy a entrar Alman ya lo van a entrar, ¿no? Oye Espere, espere, espere Entonces voy a salir y lo voy a entrar Porque ahí no... Buenísimo, buenísimo Gracias, gracias, viejo Gracias, viejo Gracias Y atrás traigo un regalo El regalo, ni que regalo, hombre Ah, carajo ¿Por qué no usaba vaina? A buscar lo que le coge Y le tapea la cabeza Y el niño Palazo, gota pillado ¿Para quién le está echando a mí de la sala? Nicolás Maduro Vaya, un hacker Ya está Ya entró Maduro aquí a expropiar La revolución Vale, segundo intento Jodía, vía Que el primero nos fallamos Porque llegó Chávez Voy a apropiar los pelos del culo Ay, ese viento me despelucó Ay, Yudita, ¿a dónde? Es que yo acoso así el líder Yo no suelto munición Entró cada vez Nicolás Maduro Pero es que Nicolás Maduro Espere, espere, espere No le salgan, no le salgan ni nada No le salgan ni nada Pero el desgraciado ese No, otra vez, sí Sí, sí, sí Espere, espere, espere Espere, espere Espere No, que gemen Ni que gemen Ese man es acá No, no, no Es que en serio Ya el man ya está pasando Tiene feo, tiene feo Tiene feo Que vaya ya desgraciado Y no vuelva a entrar Ah, ¿lo votaron? Bien, 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 bien Ojo Esto es un hecho histórico Le acabamos de ganar A Nicolás Maduro Con votos Ganarle a Nicolás Maduro Con votos Ah, carajo ¿Dónde está la recompensa? Bárbaro No, 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 no Exactamente Eso se hace el bárbaro Eso, ojo Y ya, eso no lo hace ni Gandhi Ey, 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 ey ¿Qué está pasando? Este querido callazo Irrespetuoso es que Yo creo que con esa partida Baja nuestra cordura Baja, guacho Te recago a piña, loco Ojo, y ya, me acabo de curar Y me vaya Madre, loco ¿Qué pasó ahí, loco? Tremendo quilombo, pibe Está entrando en un negocio El argentino, mío Este pavo Pavo, pavo es de España, creo ¿Qué es el pavo? Mátalo Primeros 12 minutos De esta partida 76 minutos Vamos a hacer travesura Va a confirmar Repito Estamos aquí Con el hombre primitivo Jugando operaciones Voy a intentar Melear con la escopeta Están locos nada Están locos nada Están locos nada Están locos nada Es verdad, es verdad Necesitamos poner una bandera WTF En un momento La pongo aquí mismo Aquí en el medio Como dijo Simón Bolívar Esta será una nación Oye, loco ¿Puedo colocarle el autotune? ¿Puedo desentrarlo? Hágale, hágale Póngalo, póngalo Es una Sin pensar las veces Oye, ahí me pueden escuchar No, no WTF Oye, ahí me pueden escuchar Sí, sí, eso lo escuché ¿Puedo poner el autotune o cómo? Sí, sí, sí Con el autotune Está salando la canción WTF Cualquiera, cualquiera Así sea una de Travis Scott ¿Usted conoce a Travis Scott? Obvio, obvio Pero no me sé con la canción Se están lanzando granadas de viruela Está empezando a hacer una Hágale, hágale Cante una canción Cante una canción Nadio mes Pajaritos a volar Cuando están bien de comer Tu colita va a mover Chuchu 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 Henry no se quiere morir Uy, para Ahí está La nube de la droga Quiero todo normal ya, ¿no? ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí Bueno, ya que laggeó Aprovecha por ahí mismo Para cambiarse el arma 4-4 Ya perdí la cuenta En los minutos Siendo sincero Oh, no Estoy sacado Oh, no Me he agotado Me he agotado ¿En serio? Vaya, por hacker ¿Estás viendo? Uy, 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 uy El público se alerta Uy, para Uy, para Sí, sí, sí Ya hemos 32 minutos ¿Cómo se nota que ha perdido la cuenta? ¿Qué carajo? No, no, no me he agotado El joe Así junto El joe Me tiene una bandera No jodas más E-L-J Oye Hacer popo Guau, que se va atrevido Corriendo Ha sido hecho de la sala Hagamos algo fácil Me voy a salir Ay, fui pobre Espere, espere, espere Ya coqueo El empalado Ahora llevamos 36 minutos de 76 Estoy orgulloso Ya llevamos la partida Más larga hasta ahora Va a mate Va a mate, hombre Ahí se mata Vaya mate Y se mata el man Me salgo para que pueda entrar Vamos a ver, vamos a ver Usted que está intentando ¿Cuáles son Sus intenciones con mi hija? Hacer la mínima Ah, no, así no ¿Cómo, cómo? A la madre Al frente Mi cara ¿Qué te pasa, guacho? ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué pasa, loco? ¿Querés que lo hemos conmigo, loco? ¿Va a cambiar el arma o se va a ir ya no más? Ya, no más Ah, carajo El Rigby Estamos hablando Todo el Rigby Ya perdimos a uno Rigby, que descanse viejo Que no nos vaya a matar La mamá de un juguetazo Y nos toque poner dos Fs Ahí está Metí el tiro Y se expiró el producto Oh, fecha de caucidad Uy Eh, jodía, vía Cómo le quito tan poquito Con una bala Una bala del tamaño de una mano 40 minutos han pasado ya ¿Quién sabe la canción de Dora La Explora ahora? Más o menos ¿El de que el cerco no se lo lleve? Ah, no, 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 no No, no, no Yo ni que me acuerdo cuál es Sí, sí, que sea Tu, 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 Dora Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo Dora, dura, 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 dura Ese mismo, ese mismo Watch out, pow Uy 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 Eh, ma que pasión al costado Ok, llegamos 56 minutos Llegamos justamente 56 mil Pero, ¿qué está haciendo? Él desamarró el zapato menor Espera, 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 espera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera, espera, espera Sí, 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 no, no Tres asistencias, qué carajo ¿En serio? Yo llevo 21 ¿Qué 21, hombre? Estoy viendo que llevas Nadie lleva más que yo ¿Qué 21, hombre? Ni que 21 Miren, miren, miren Esos son hechos No, no, no asistencias Ya me moví a otra sala Les voy a decir las horas Son las 12 y 25 No van a ser de la tarde, claramente Esto también tenemos que ganarla Y ellos lo saben Como empiecen a capturar A capturar, oiga Capturar con cada loco Como empiecen a capturar Y la perdamos Se cae en el suelo Los 68 minutos que llevamos Se cae en el suelo Que creo que son 68 Ahí está, un solo tiro Un pepazo Esta es la historia De la partida De los 76 minutos Muchas veces Sale a las 12 de la noche A comer gatos Nadie esperaba Que esto fuera a existir Como que el enemigo Está tomando nuestro territorio Esta última la peleo Pero a sangre Me la pelan Como se me salga el juego Como se me salga el juego O queo calvo Me salvé Me salvé Pero no Pero hombre Pero bueno Me acabo de guiar el juego horriblemente Me salvé de caerme en la partida Pero a qué precio No me gusta verme así La mira se ve bien Bueno Con eso estoy contento Antes me había pasado Un bug parecido Pero fue hace bastante Fue hace como dos años Hace dos años No me pasaba este bug Hace dos años No veía esto ¿Qué está pasando? Me están llegando flashes No de Vietnam Sino de la masacre de las bananeras Me llegan flashbacks Del Bogotazo Ahí está No la capturan No la capturan Que se acabe naturalmente Para que sea el 76 minutos Bueno gente Espero que haya gustado un montón la partida Muchas kills Muchas muertes Una subida de nivel Es que pues como no va a subir de nivel Si me van a nivel uno Ahora ha subido dos niveles como mínimo Antes de acabar con el video Vamos a ir con los saludos Así que quiero enviarle un saludo A alguien que tiene un nickname Muy raro A Mauricio Medina Que es negro por fuera Y amarillo por dentro Un aguacate amarillo Así de sencillo A Raúl Solar A Agar Sebas Comandante Su exprimo está matando a todos ¿Qué exprimo? Esta A A Darwin Smith A Keith Lenin A Esteban Martínez A Jonah Morel A Rigby A TheGamer Y a Edinson Y ahora sí No Y a Vania Y ahora sí gente No También quería darles la gracia a todos por los comentarios de apoyo Y ahora sí gente No olviden que en la descripción y en los comentarios va a estar el link de mi servidor de Discord Por si quieren entrar No olviden suscribirse Darle a la campanita Por si quieren ver más videos míos haciendo tonterías en otros juegos No olviden comentar para que los salude Ya sea o un chiste o un simple salúdeme Es verdad Tampoco se olviden de darle like al video Y ahora sí gente Chao 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 Chao